Iconcobol pide al Gobierno Nacional suspender el acto de promulgación de ley de cooperativas programado para este viernes en la ciudad de Cochabamba porque, según ellos, afecta el ambiente de diálogo. A partir de ello, expresamos nuestro malestar, toda vez que el conflicto generado en nuestro país a través de las cooperativas, uno de los puntos fundamentales a tratar es justamente este proyecto de ley 149 que ha sido aprobado por los dos cámaras. La Confederación de Cooperativas Mineras de Bolivia, luego de enterarse que este viernes en la ciudad de Cochabamba se promulgará la ley de cooperativas con las modificaciones realizadas, piden se suspenda esta actividad. Con este tipo de actitudes lo único que hace es entorpecer el buen momento de diálogo que las cooperativas mineras, sobre todo, han abierto a una solicitud que el mismo gobierno hizo que se levante los bloqueos. Asimismo, el sector cooperativizado considera que no suspender la promulgación de la ley sería ahondar en el conflicto con el sector. Este tema de la promulgación de un artículo que afecta a la integridad de la ley general de cooperativas no está consensuado. Es por eso que solicitamos y estamos pidiendo que se suspenda la promulgación del mismo. Lo contrario significará ahondar más la crisis en conflicto, sobre todo de las cooperativas. Recordemos que esta jornada vence el plazo para que la justicia pueda liberar a los cooperativistas aprendidos. Caso contrario, los cooperativistas mineros retomarán las medidas de presión y bloqueos en el país.